Yo no juraba de ser lo que podía decir No sentía más que ver que decir revivir No pensaba a escucharme, pues dando propiedros Cuando tocaba el día, no te echaba a dormir Yo ya no buscaba nada en los ojos de nadie No necesitaba un vientre sobre qué soñar No creía un compromiso más allá del alba Sabía bien lo que no tenía que pasar Nunca todas las cosas no podía vivir en la flor El canto iba siempre con una animación Un día más que el tiempo me la prepararé Yo trataba de esquivar y no aplicar sonrisas Me bastaba con llegar ingreso al fin de mes No tenía un día otro amor que no fuera olvido No aspiraba que vivir que mantenerme en pie Y cuando las cosas me ponían de la flor Y cuando las cosas me ponían de la flor Lo que la noche quería siempre con una animación Jesús te avis me lo lo que ella compra Y cuando las cosas me ponían de la flor Y siempre he visto de tu cuenta que la flor 所以 cuenta que no China No hay mucha bandera de la vida, no todo es tu mío Voy a tu cama, no me olvides a ti Voy a tu cama, no me olvides a ti Y yo te diste, tuve que morar Y que en el tiempo, no te esperes un poco más Voy a tu cama, no te esperes un poco más Voy a tu cama, no te esperes a ti Voy a tu cama, no te esperes un poco más Voy a tu cama, no te esperes un poco más Voy a tu cama, no te esperes un poco más Voy a tu cama, no te esperes un poco más Voy a tu cama, no te esperes un poco más Voy a tu cama, no te esperes un poco más Voy a tu cama, no te esperes un poco más Voy a tu cama, no te esperes un poco más Voy a tu cama, no te esperes un poco más Voy a tu cama, no te esperes un poco más el la el 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 ¡Gracias! 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 No vamos a parar hasta que se levanten la gente que está sentada y os acerquéis los que estáis ahí. Vamos a ver si con los Beatles podemos. Vamos a intentar con los Beatles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 imaginar que ya en su momento como este. Os digo la verdad, no sé cómo presentamos el señor Kevin Ray Weatherly, hoy es gusto invitaros, el invitador de Madden Poole. Hola, ¿qué tal? Nuestro segundo disco grabamos una canción de Madden Poole, que hace Padre Conley. Seguro que lo agradecéis, así que cantar, chillar, bailar, que quede un vídeo bonito. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 y sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!